Hicimos un reconocimiento a los elementos de la Policía Federal, División Seguridad Regional, porque en el desfile del 16 de septiembre invitaron a los niños de la fundación y todos fueron en las patrullas y fueron nombrados policías honorarios. ¿Esto qué significa o qué fue para los niños? ¿Qué fue para ti? ¿Te gustó ir al desfile? Sí. ¿Te gustó mucho? Sí. ¿Qué sentiste de ser policía? Bien. Todo bien. ¿Cuántos niños estuvieron ahí en el desfile? Fueron seis. ¿Seis? Sí. ¿Y ahorita los reconocimientos cuántos vinieron? Ahorita vinieron cinco. Sí, lo que pasa es que por su condición a veces se sienten bien y a veces no. ¿A qué parte de la policía? Al señor Álvaro del Pan Rico Pan, porque nos invitaron a hacer una actividad en la que los niños fueron reposteros. ¿Este reconocimiento es cómo es o por qué? Es un agradecimiento más que nada a las personas por habernos apoyado y por ayudarnos a que nuestros niños estén en diferentes actividades y que siempre estén ocupados en algo que no tengan tiempo de pensar que se sienten mal y que sean más.